Es otro caso de muerte en la Unión Americana Ha muerto Manuel Pavía de manera muy extraña Muere otro hermano de raza de familia mexicana Su nombre Manuel Pavía, su apodo el pájaro loco Esto es un caso penoso, perder la vida no es poco Morir no me gustaría y creo que a ustedes tampoco Tenía muchos enemigos, era muy enamorado De las mujeres ajenas, siempre quería ser amado Yo pregunto qué marido, lo podía estar aguantando En los Estados Unidos a Manuel asesinaron Ya pasados varios días, su cadáver encontraron Una dama fue culpable, eso es lo que comentaron Al estado de Oaxaca, al difunto trasladaron Su rancho estaba de luto, con dolor lo sepultaron Por ahí dicen que ya saben, como y quienes lo mataron Dólar veneno maldito, tierra norteamericana Falso sueño del bracero, tumba de la raza hermana Ha muerto Manuel Pavía de esta tierra mexicana Decía Melecio Villegas, a don Sandalio Pavía Tres fueron los asesinos, uno solo no podía Dios le dé su santa gloria, si es que se la merecía Biblia Ah, hija Ch challenging No seas No seas No seas No seas No seas Gracias.